Hola a todos, bienvenidos a otro video de Diario de una Ardilla. Yo soy Ardilla Corín y el día de hoy les voy a hablar acerca de tres libros de divulgación científica que a mí me gustaría que me hubieran recomendado para empezar a aprender más sobre física o física cuántica desde un punto de vista más sencillo, porque yo no los leí en el orden que yo les voy a decir y cuando vi los temas de uno en otro dije, ay, yo hubiera leído esto antes y hubiera entendido mejor lo que había allá y lo que había acá, eso me hizo que había acá y fue como... ¿Por qué no descubrí este libro antes? En este video les hablaré solamente de uno, del primero, que es El Universo en una Taza de Café de Jordi Pereira. Este libro de la editorial PAIDOS consta de 330 páginas de pura diversión y si les interesa cualquiera de estos temas que terminan en guía, astronomía, geografía, geología o física o historia también sería muy recomendable que lo leyeran, ya que te cuenta la historia de la Tierra y del hombre desde la época del ser humano primitivo, cavernícola, que veía el sol y pensaba ¿qué es ese punto brillante ahí? ¿qué es ese punto brillante? ¿qué está pasando? ¿por qué brilla y se esconde? ¿por qué? Personalmente, a mí me gustó mucho porque descubrí datos acerca de nuevos personajes que en la escuela nunca te enseñan porque ahí solamente te dicen acerca de la persona que oficialmente lo postuló o lo descubrió y sabemos bien que la ciencia es un conjunto de muchas cosas cada quien va poniendo un granito y un granito y un granito y un granito hasta que alguien llega y se da cuenta de la relación que tienen todos esos granitos me encantó porque lleva un orden cronológico que te lleva, como dije, desde la prehistoria hasta la relatividad te enseña conceptos sencillos sobre física que es lo que necesitamos para empezar a leer los siguientes libros es, la verdad, muy general pero sí, te pones las metáforas bien divertidas no tanto como las del siguiente libro que les diré pero sí, muy, muy sencillas o sea, se lee súper rápido, súper ligero porque llega a caer incluso en conversación es como si fuera una conversación porque tiene algo que le llama voz cursiva que le va haciendo comentarios y preguntando cosas entonces hay como ese intercambio ahí mismo entre el autor y la voz cursiva que lo hace muy ameno, o sea, lo hace muy divertido y en cada capítulo te quedas con una sensación de ¡Wow! ¡Eso no lo sabía! ¡Wow! bueno, al menos que ya lo hubiera sabido en dado caso, pues no te quedas como ¡Wow! ¡Eso no lo sabía! tiene imagencita, sí, es súper bello o sea, sí lo guachan ¡Ah! y luego vienen claros interesantes súper interesantes como como de la escuela pitagórica y las reglas que tenían que seguir que no podían comer habas porque el tipo le tenía fobia a las habas y así, o sea, bien random aquí estamos en el regimiento entonces sí, es súper súper recomendado aquí ya estamos como con ondas aquí ya empezamos con los agujeros y la expansión y cada rato te están poniendo como cuadritos con datos interesantes y al final pues se ponen las 8000 biografías igual si tienes curiosidad si eres un simple mortal como yo que le interesa la ciencia aprender más y estos temas científicos te lo recomiendo 100% para empezar a introducirse en la física cuántica que es un mundo súper interesante la verdad así que eso sería todo por la reseña o el video de hoy no olviden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando vaya a subir el video del siguiente libro y puedan seguir aprendiendo cosas mágicas y nuevas no olviden comer frutas y verduras Ardillacuri se despide perdón si escuché un poco el airecito pero es que como que hay airecito que que dengue a